hola amigos y amigas miren ahorita yo hice esta bolsa de trapillón ahora sí que no está terminada todavía le falta el emboquillado pero les vengo a presentar un producto que es un protector de telas o repelente de telas que tienen aquí nuestros amigos de mercerías bayón que es de 400 mililitros y no lo protege contra vamos a ver cómo se llama no lo protege contra líquidos grasas aceites polvos etcétera a cualquier tela le podemos poner este producto que se llama está el clean y tienen costó de 189 pero ahorita con el buen fin lo tienen en 20 por ciento de descuento todavía es que nos va a durar mucho tiempo y nos protege nuestra prenda o nuestras bolsas de trapillo que hay que cuidarlas mucho muchas las mandan a tintorería pero a veces utilizan solventes y nos pueden dañar nuestra bolsa o cuando les ponemos el herraje se les recomiendo más lavarlas a mano y también poner el protector de telas o repelente nos vemos en el próximo vídeo y les recomiendo tener un protector para sus bolsas de trapillo hasta luego bye bye